¡Hola, Anthony! Hijo, hoy desde casa te mandamos un saludo muy especial. Queremos decirte que estamos muy orgullosos de ti. Tu papá desde el trabajo es muy pendiente del partido también. Decirle que toda la familia estamos orgullosos, no nos perdemos un partido. Yo quiero contarles que Anthony desde los 10 años se fue a la ciudad de Medellín. Nosotros vivimos acá en Aguajira y que no ha sido un proceso fácil, pero hemos dado todo para apoyarlo desde la distancia. Hoy, hijo, decirte que estamos orgullosos, que estamos felices y toda tu familia y nosotros te mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos. Te queremos mucho. ¡Chao! Sigue adelante.